Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, les traigo un capítulo más de nuestra serie con el estándar vieja Tenemos debut en Europa League en fase de grupos como ven ahí Tenemos grupo A con el Arsenal Frankfurt y el Victoria Guimaraes Creo que es un grupo bastante accesible Me parece que podemos pelear esa segunda posición con el Frankfurt sin problema Pero bueno, de última iremos a la tercera plaza y bajaremos a Conference que no está nada mal Nosotros lo vimos por última vez en el partido de vueltas con el Sporting de Portugal Donde perdimos igual que el partido de ida 2 a 1 Y tuvimos varios encuentros en el medio en la primera división belga Como podemos ver, empatamos contra el Eupen, le ganamos al Mechelen Empatamos cero con el Charleroi y luego una victoria bastante cómoda contra el Waterloo 5 a 1 Que nos permite ubicar en la quinta posición del campeonato Lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que estamos apenas a 4 puntos del primer puesto Y somos el segundo, o sea, solo dos equipos que se mantienen invictos Así que está muy muy bien Pero antes de pasar al partido y al debut de Europa League les traigo noticias Porque el video pasado nosotros repasamos el mercado de fichajes Pero el mercado de fichajes no había terminado Y tuvimos un par de bajas bastante, bastante importantes La primera baja es la de Samuel Bastien El congolense de 27 años Yo en el último video de la temporada pasada había dicho que con 27 años ya era una buena opción venderlo Vieron Nottingham Forest, nos ofreció 3 millones Que era el valor que tenían en su momento de traspaso Lo cual no estuvo nada nada mal Abandona el club después de varias temporadas Jugó 193 partidos, convirtió en 29 goles Mientras estuvo bajo mi mando La verdad es que lo hizo bastante bien Jugando casi todos los partidos De hecho, esta temporada incluso estaba jugando como titular Pero bueno, se acercaba al final del mercado Y no me pareció una mala opción venderlo Vinieron varios equipos que estaban interesados Lo ofrecimos por 3 millones Y se terminó yendo a jugar a la Premier League Por eso también un poco la subida en el valor Así que bueno, muy contento Y la otra venta fue la de Burakince El turco que se fue por la cláusula 25 millones pagó el Bayer Leverkusen Incluso cuando el mercado belga ya estaba cerrado No pudimos traer a nadie para reemplazarlo Así que bueno, eso puede llegar a ser un problema Un Burakince que lo fichamos por 1.4 millones Un Burakince que jugó casi 70 partidos Con 7 goles en total Su mejor temporada fue la segunda O sea, la que acabamos de terminar Con 4 goles y 7 asistencias No estaba rindiendo muy bien Pero bueno La verdad que estaba teniendo un buen nivel Estaba rindiendo muy bien Y estaba contento Pero bueno, vino el Bayer Leverkusen Hizo una oferta en un principio Y le dijimos No, mira O paga la cláusula o nada Y el Bayer Leverkusen puso los 25 millones Y se lo llevaron ¿Esto qué significa? Que hay plata en el club Tenemos 40 millones en total En el balance del club Lo cual es notición Teniendo en cuenta Lo mal que estaba el club Y se podría decir que Hemos terminado de arreglar La situación económica del club Incluso en la previsión Si bien nos da para negativo Nos da con un saldo a favor de 18 millones Lo cual comparado a lo que veníamos a arrastrar Durante todas las temporadas Es un alivio Incluso como podemos ver En la pestaña de deudas Ya la deuda es apenas de 13 millones Y la estamos pagando mes a mes Como corresponde Tenemos si deuda en fichajes Que bueno, eso lo vamos pagando A medida que van pasando Los meses y los distintos plazos Que tenemos en los fichajes que hicimos Pero bueno, no vamos a perder más tiempo Ya tenemos la reunión táctica Y vamos a ir con la misma formación de siempre Y bueno, un par de cambios en el once Como ven, Mautner está empezando a jugar como Metzala Recordemos que el joven La joven torre que tenemos Que vino del ring puede cumplir tranquilamente en esa posición Y tenemos la hoja de partido Pedirle que salgan y nos impresionen Y vamos a ver si podemos Arrancar con el pie derecho A la Europa League Arranca el partido nomás Estupián que juega con Alfa Y el Vitoria que Empieza a mover el balón Ahí Vasei que intercepta bien Esa pelota la tiene Stogger El número 6 Arranca el partido Y esperemos que Sea con una buena actuación Por parte del equipo belga Estamos jugando visitante Así que vamos a tener que Intentar no perder Es así No perder afuera Ganar de local Pero Vasei que va a llegar hasta el fondo Va a tirar al centro Es muy pasado La pelota que la agarra Siket Juega con Stogger Raskin con el balón Mertens que la aguanta Abre bien para Siket Que va a desbordar Retira el centro para Stras Larsen Que cabecea la mano de Bruno Varela Los dos minutos La primera llegada Del estándar Rieja Y el partido que sigue 0 a 0 La pelota de Stras Larsen La tiene en la mitad de la cancha El número 9 Juega con Mertens Viene Jace Mertens Juega para Raskin Raskin que va a tirar al centro Pase para Mulder La pelota otra vez A las manos del arquero En el minuto 12 Ya tuvo dos chances El estándar Rieja Y hay que empezar a concretarlas Para que no nos pase lo de siempre La pelota que la tiene Mertens No se logra meter en el área Se la puntean Arriba ahí No gana nuestro defensor central La tiene Cardoso Juega con Thiago Silva Thiago Silva con Cardoso Cardoso que se mete al área Y Bodar Que la manda al corner Peligrosa jugada también Del Victoria Guimarães Viene Thiago Silva con el centro Espeja bien Pavlovich Y aleja del peligro Lateral en zona defensiva Para el estándar Rieja Que arma la jugada Desde atrás Con paciencia Ahí con toque rápido Buena pelota ahí Filtrada para Mulder Que se mete Y dispara encima Del defensor Vamos a ver Si este lateral Podemos armar algo mejor Pero me parece que no Sale jugando El Victoria Guimarães Desde el fondo Desde un tiro libre Estupiñán Que va a encarar Hacia el área Juega para saco Y Bodar Que la manda al corner Pero más peligrosas Las jugadas Ideas aproximaciones En ataque del equipo portugués Viene el corner Pavlovich Que despeja de nuevo Sin problema Cardoso que la deja salir Va a mí del corner El envío por Nicola Jambier Y nos cabecean El primer palo No teníamos nadie En el primer palo Ay mamá Se nos acomodó Toda la pelota parada Lo cambiamos Ahí Que pelotudo Como vamos a tener Nadie en el primer palo Bueno Que se le va a hacer Pavlovich Con la pelota Juega con Basay Pavlovich De nuevo Que juega atrás Combo Dart Están Darliega Que está perdiendo 1 a 0 Por una pelotudez Stan Larsen Ahora logra filtrar Otra vez para Pavlovich Juega con Mauner La tiene El número 7 Que juega con Stover Filtra para Raskin Buena pelota para Mertens Mertens Que llega al fondo Tira al centro Está Larsen Cabecea por arriba Del travesaño Vamos a realizar Otro cambio Pero este va a ser Solo posicional Vamos a hacerlo así Confirmamos Mertens Pasa a jugar Por la banda izquierda Y Hernández Por la banda derecha Bruno Varela Que juega con Mikkel Sale jugando El Vitoria Guimarães El equipo luso Contra Kirigan La presión Están Darliega Que no parece surgir Mucho efecto Pero la recuperamos Bien ahí Está en Larsen Que la tiene El noruego La filtra Le cae de nuevo Está en Larsen Batida al centro La cabecea por arriba Otra vez Falta concretar Las llegadas Que tenemos Loco El corner Esta vez por el sector Izquierdo La despejamos ahí No me diría Es que no llega No la va a buscar La tiene Cardoso Tiene el número 6 Diago Silva Para Saco Falta y Esaco El número 17 Con la pelota Tira al centro Y Hernández Que se la baja Bogarta Atención ahí Peligroso Lo que acaba de hacer El colombiano Guard con el pelotazo Para Mertens Que no la va a buscar 10 pelotas Nuevamente El Vitoria Se está costando Una banda Tiene Esaco Tira al centro Cardoso Que cabecea Y ahí saque Arco para el Estándar Lieja Termina el primer Tiempo nomás Una flojita Actuación Por parte Del Estándar Lieja Vamos a pedir Que nos demuestren Algo más En el segundo tiempo Porque Hicieron poquito Y nada Viene El segundo tiempo Entonces arranca Nomás Y la tiene La pelota De base Que juega con Pavlovich A ver si podemos Mejorar un poquito La actuación En relación A lo que fue Esta primera mitad La tiene que estranglarse En el Noruego Pasa nomás Buen centro Para Raskin Que se va a hacer Quita del palo Buena jugada Del Noruego Pero Seguimos sin poder Concretar Sale jugando El Estándar Lieja A ver si En esta especie De contragolpe Podemos hacer algo Buena pelota Ahí para Raskin Pasa Hernández El colombiano Se mete en área Y le pega otra Encima del tipo Yo no entiendo Por qué Definen cuando Tiene el jugador Enfrente La concha De la lora Loco Vamos a realizar Un cambio Lo vamos a sacar A Martens A Mertens Perdón Va a entrar Sidney Y en el Medio campo Y lo vamos a sacar También a Bazei Que no me está gustando Su partido Va a entrar Jordan Lukaku Por ahora Eso van a ser Los únicos cambios Ambos por la misma banda A ver si podemos Lograr algo ahí Viene el córner Ahora para el Estándar Lieja Siquet con el centro Para Bielic Le va a caer De nuevo Siquet Juega con Sidney Sidney con Lukaku Lukaku que le pega Pero Más para finalizar La jugada Que otra cosa Lo vamos a sacar A Siquet Que también está cansado Y va a entrar Kalut Y nos quedamos Sin cambios En el minuto 70 Hay que ir a buscar El partido Para no arrancar Perdiendo En Europa League Maunder Que la tira bien Para estranglar Sin que la baja Pero hacia nadie La tiene C Juega para Saco El número 17 Javier Cardoso Que le pega Se va desviado El disparo Minuto 70 Vamos a pedirles Un poquito más Tiene la pelota Y Maradés Que juega Con Teado Silva La tiene Cardoso Va al número 6 Juega para Enrique Va a tirar el centro Juega atrás Para Teado Silva Teado con Alfa Presionamos ahí No logramos recuperar Pero la presión Hace que tengan Que jugar para atrás Abre bien Para Saco Se mete en el área Tira el centro Cardoso Directito al cuerpo De Bodart Tiene Saco Un lateral En el minuto 85 casi Se está por terminar El partido Estamos por entrar En la franja final Y está Andar Lija Que no parece Que vaya a lograr Sacar nada Del partido La tiene Tiago Silva Estupiñan con la pelota Se la devuelve A Tiago Silva El número 88 Que juega con Nicolás Jambier La tiene Alfa Buen pase ahí Para Lam Que el C Tiago Silva Nicolás Jambier Toca y toca En Tugua Guimaraes Pase corto Y rápido Abre bien para Saco Tira el centro Estupiñan A la mano de Bodart Pero El estándar Lija aquí Ni con la salida Puede Armar algo Minuto 91 De 92 Es en esta Ola nada Stover que juega Para menor La falta La logra bajar ahí Abre bien para Lukaku Evita que esa pelota Se vaya al lateral Puede ser Lo de buen centro Es relativo La tiene Miquel Sale jugando El Victoria Guimaraes Se va a terminar el partido Mientras ellos tocan Entre ellos La tiene C No la vamos a lograr Recuperar Antes de que termine Y venga el pitazo Final Últimos 10 segundos Se va a terminar El partido No más Es derrota Del estándar Lija En el debut De Europa League Y era el partido Que no podíamos perder No podemos perder Contra este rival La verdad Que la actuación De hoy Fue Pauperrima Gente Malo Malo Lo de hoy Y bueno Como vemos Con la derrota Nos quedamos En la tercera Posición Luego del primer partido Porque El Frankfurt Perdió 2 a 0 Los goles De Dubán Zapata Y Martinelli El Arsenal Se queda por ahora Con la primera posición Y nosotros Gente Nos vamos a volver A ver Seguramente No estaría nada mal En el partido Contra el Arsenal A ver Que podemos hacer Y E intentar Quedarnos con la victoria En casa Contra un poderosísimo Del fútbol inglés Pero bueno gente Si llegaron hasta acá Por favor no olviden Dejar su like Compartir Comentar Y suscribirse Que El apoyo Siempre es más que bienvenido Y nosotros nos vemos Cuando recibamos Al Arsenal En Nuestro estadio Gente Nos vemos En el próximo capítulo Se me cuidan Chau chau